...años en la música, porque ya llevamos 43, yo no, esto, yo soy más joven. Un saludo a la gente, 16 toneladas. No tienes tiempo de pensar, no tienes tiempo para nada. Las cosas que te importan, aquellas que quieran, las tienes olvidadas. No tienes tiempo de parar, la vida exige mucho cambio. No tienes tiempo, no queda más de bien. No tienes tiempo para los sueños, no puedo ni fallar. No tienes tiempo, no tienes tiempo para nada. No tienes tiempo para nada. No tienes tiempo, no tienes tiempo para nada. No tienes tiempo, no tienes tiempo para nada.